hola hola qué tal cómo están nuevamente estamos por aquí en el canal sean bienvenidos para el día de hoy vamos a hacer una deliciosa pizza y la haremos con una base de zanahoria es muy rica además de saludable y está hecha en pocos minutos así que comenzamos vamos a pelar una zanahoria cortaremos en trozos pequeños para poderlo licuar ya tenemos la zanahoria cortada vamos a añadir al vaso agregamos un huevo copos de avena y sal ahora sí vamos a tritularlo muy bien hasta que nos queden suaves esta es la textura que nos tendría que quedar ahora en una bandeja de horno vamos a colocar papel vegetal y vamos a añadir un poco de aceite y vamos a esparcir nos ayudamos con una brocha continuamos con la mezcla y vamos dando forma en este caso la hemos hecho redonda llevamos al horno precalentado por unos 20 minutos a 180 grados esto depende de cada horno retiramos vamos a dar la vuelta ahora sí añadimos el toque que más nos gusta en esta ocasión hemos añadido tomate frito en esta ocasión hemos añadido tomate frito y orégano gratinamos 5 minutos y listo tenemos una deliciosa pizza para disfrutar hasta aquí la receta de hoy espero que te guste y compartas gracias una vez más y nos vemos en un próximo vídeo y y y